y como están como están bienvenidos a iniciar año ya de lleno de lleno puesto tal a lo que me compete no hay no hay más de verdad yo me siento feliz porque este año pues dios sabe que nos va a tener que espero de verdad que sean cosas buenas para mí para todos de verdad se los digo pero si estoy contento contento con los retos que vienen un montón de planes en mi cabecita tengo que llegar varias cosas para ir sacando durante el año gracias a dios el año pasado fue de bendición me costó lucha pero pude tratar de completar todo mi arsenal eran las herramientas que yo venía adquiriendo y se me hiciera dice y digámoslo así ni con la palabra la verdad pero al fin y al cabo logré adquirir todo lo que necesitaba para defenderme en este mundo logré el camino ahora este año voy sobre ese camino ya por fin caminando al primero lo hice ahora sí ya puedo caminar quiero también mencionar una cosa que voy a empezar a hacer los unboxing aquí aquí en pleno directo pero voy a resubir los vídeos y espero que me apoyen en el canal de youtube o sea siempre van a ver un box y siempre van a ver un box entonces nada pues yo estoy feliz de estos retos que vienen quienes estén pues bueno quienes no estén pues también que bueno como decían por ahí gente viene gente se va pero esto así bien estoy contento no tengo de verdad no tengo como palabras para decirle la alegría que siento de empezar el año bien como les digo van a ver un box y aquí emplee aquí ya cabron hable bien y van a ser recibidas a los canales respectivamente de youtube y espero que de verdad me apoyen entonces esa va a ser la nueva modalidad de este año para ir creando más contenido más variedad en los dos canales y obviamente en los canales de twitter perdón en el canal de los canales ya es plural pero en youtube porque están saben que están los dos entonces no va a ser muy 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 largo el stream como ya vieron en el título y es el primer unboxing del año tengo algo que había comprado el año pasado pero hoy lo tenía guardadito nunca lo había pues agarrado mirar qué podía ser y todo pero fue algo que pedí en línea entonces además que es algo que yo ya tenía no era como muy necesario para mí por ahí lo tenía desde el año pasado entonces vamos a arrancar con con eso en este año y va a estar bien interesante amar porque ya va a estar bien interesante van a ver porque miren señores y no recuerdan yo se lo voy a recordar yo tengo el combo argon del teclado del mouse en la marca argon y debido a eso yo había comprado un mousepad había comprado un mousepad de la marca argon también para combinarlo y ese lo voy a mostrar que era este y medio bonitón medio bonito pero un día indagando en las redes vi que había un mousepad mejor según la tienda era mejor porque doblegaba el precio al que yo pagué por esto yo por este mousepad pague como alrededor de 10 dólares más el envío 15 digamos que 15 vamos a dejar en 15 dólares neto entonces ese mousepad que yo vi se miraba más más bonito pero valía el doble lo que yo pagué por eso entonces vamos a hacer la comparación a ver si hay gran diferencia entre un caro y un barato ahí está lo interesante vamos a comparar el barato versus el caro vamos a ver si vale la pena pagar el doble o de plano mejor compras uno baratillo de 10 dólares que te va a servir igual vamos a ver si es o no rentable gastar más les voy a mostrar qué es lo que yo compré pero ya saben que yo no hago un boxing sin los guantes no hago un boxing sin guantes ya saben que que este es mi nicho saben que esto es lo que me ha identificado desde que yo ya empecé el año pasado que justamente el 25 de enero voy a cumplir año desde haber comenzado en esto desde el vídeo una eternidad más tarde y les voy a mostrar esta cajita es donde viene el nuevo mousepad ahí ven que trae un código y todas las edificaciones del envío y todo y tal cual así me lo dieron no lo había sacado no lo había tocado guardadito así que vamos a ver para ser honestos la caja la de largo a esta es la misma es lo mismo usar no sé no sé pero voy a ver voy a ver si no es lo que yo pienso no hay que juzgar a un libro por su portada y miren la cajita miren la cajita ahí se ve bien es un mousepad xxl es charco ahí está miren y lo pueden ver bien el charco me gustó porque me gustan la marca charco de chile bueno de hecho ya saben que mi mi silla gamer es killer entonces no es una marca que yo desconozca y sabía lo que lo que lo que estaba haciendo pues y bala chan chachan chachan es más grande porque es xxl la arcón que yo tenía era xl esta vez xxl pero les voy a ser honesto tenemos que compararla entre la barata y la cara vamos a ver cuál es la diferencia porque cuando yo la compré había un apartado de especificaciones donde decía que era más más ligera bueno es más ligera y alienta más ligera que el argón pero tenía más sensibilidad con el mouse y bla 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 de la pintan bonito obviamente para vender en cuestiones de como sensibilidad al tacto yo la siento más ligera está el argón largo en el asiento un poquito más dura y ahí se nota y ahí pueden notarlo miren la flexibilidad desde la charpón a largo es más rígida esta pero en cuestión de diseño me quedo con esta voy a probar lo del mouse ahorita es lo mismo que largo y pues no le veo mayor cosa la verdad no le veo mayor cosa el por qué pagar al el doble por una un mouse no lo hace rick y no lo hace rick pero tengo que sacar la conclusión y para mí creo que no lo vale honestamente no lo vale pagar el doble por algo que es igual que uno barato si se fijaron solo hay diferencia entre la flexibilidad de una y la otra y no hay más nada o sea no de verdad si ustedes van a comprar un mouse por primera vez consejo de alguien que ya vio y ya probó y experimentó ya vio las diferencias entre uno y la otra consejo mejor compra en la barata al final va a hacer lo mismo que comprar a la cara porque te están sacando el doble porque dice que es mejor pero no tiene nada de mejor simplemente que la única diferencia que hay entre las dos es más más ligera que la que la digamos barata es más rígida no váyanse por la barata váyanse por la confiable y es mi consejo es mi consejo a gustos colores y sabores como les digo siempre porque si se fijaron pues en cuestión de de lucidez más bonita la charco pero no le veo por qué pagar tanto por una mouse pet que va a jugar mejor es para lo manco no se te va a quitar entiende estafado si me siento estafado pero tenía que hacerlo por el contenido y porque de verdad lo lo tenía que hacer tenía que ser la comparación entre ambas la cara y la barata así que ahí lo tienen señores ese consejo para ustedes y espero que de verdad les haya servido y señores no se les olvide seguirme en las redes sociales como unboxing total tiktok instagram facebook y en mis dos canales de youtube toma jc y el unboxing total también en mi canal siempre de twitter que voy a estar haciendo directo casi todos los días espero cumplirle casi todos los días estar haciendo directo así que el directo queda hasta acá el vídeo queda hasta acá y nos vamos a ver hasta la próxima de verdad les agradezco lo que pasaron y nos vamos a ver mañana y y y y y y y